Música Bueno, lo que van a ver hoy, básicamente acá en el foro, es, qué sé yo, una conjunción de un montón de cosas en realidad. Son varios temas que vine craneando desde el año pasado, en la pieza, literalmente en la pieza con el celular, ponía el celular y agarraba la guitarra y empezaba a probar cosas y después de esas, no sé, doscientas y pico de ideas iba resumiendo cositas. Con el tiempo se le empezó a mostrar a Liel Singarela, que es un amigo que toca hoy, que toca las violas, hace coros y toca unas teclas. Le gustaron los temas, me agitó para seguir haciéndolos y bueno, en su casa empezamos a producir lo que es camping, que es básicamente lo que presentamos hoy. Es un EP que cuenta con cuatro canciones, una duración cortita, que salió hace dos meses más o menos, por Bandcamp y Soundcloud, que son páginas online para descarga gratuita o para escucharlo en red. Y bueno, que tuvo una linda recepción porque fueron, hasta ahora, llevamos mil quinientas reproducciones. En el vivo hay un montón de cosas que son del momento, hay un montón de cosas capaz que a las que te adaptás y hay que disfrutarlas como vengan, qué sé yo. Creo que sí hay que tener un nivel de exigencia de lo que querés o cómo querés que suene, pero también hay otra situación que es, bueno, me acomodo a esto que hay ahora y a esta situación y vamos a darle para adelante. Una situación de estudio es como, bueno, se prueba, se prueba de vuelta, le ponemos tal cosa, lo volvemos a grabar, llamamos a otra persona. Que así todo no grabamos en un estudio, grabamos en un home studio. Grabamos en la casa de Liel, que era un departamentito de tres por tres, ahí en la compu, con la Mac y bueno, grabando con un jury que tenía, me parece. No me acuerdo el micro que tenía, un jury 57, entonces como que fue como, fue bastante casero y fue como una situación así de amigo, de jugar. Esta es la primera presentación de este disco y es mi primera presentación en, no sé, creo en un año y medio, hoy. Pero, qué sé yo, no sé, muy contento porque es como, se conjugan un montón de cosas, porque es como una noche de amigos, porque los flow que están arriba del escenario conmigo son mis amigos. El chico que hace las visuales, Manuela Costa Bellucci, es amigo mío. Juan Curto, que hizo la producción del evento, es amigo. Qué sé yo, no sé, a Mauricio que lo invitamos de Concordia, como, ya es un nuevo amigo, como que la mejor. Vino acá, aparte nos gusta lo que hace, por eso lo invitamos y va a estar plagado, amigo. Entonces, como que es eso, como, y también eso es lo que te da el foro y te da la sala Magic, que es como una situación de gran living. Como, chicos, miren mis temas, pero tipo en un living, una cosa así. Yo me lo tomo así, divertirnos y pasarla bien y una noche de amigos, eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre practicaste, siempre practicaste, mirar por detrás del aire. Buscamos esquivar melancólicas canciones para así evitar. Que se no quema Y puede que mañana Despiertes con dudas Otra vez lo mejor será Buscarte con el corazón Como intuición Ay Buscarte con el corazón Y puede que mañana Despiertes con dudas Otra vez lo mejor será Buscarte con el corazón Como intuición Buscarte con el corazón Gracias Con la música arranqué de pibe Pero en realidad fue como hacer una cosa y hacer otra Porque soy una persona que es como medio Nunca me engancho con una sola cosa, hago varias cosas Y cuando tenía 16 por ahí me pasaba el teléfono de Tristán Hula Lo llamé por teléfono, empecé a tomar clases de guitarra Y bueno, ahí empecé a armar cositas Y después ya a los 21 años, 22 Lo conocí a Luciano Alfabro y armamos Chaco Y con esa formación estuvimos tocando un par de años Ponele que hasta 2011, una cosa así En ese proyecto de Chaco arrancamos laburando down tempo y trip hop Y era un momento como que ya empezó a variar demasiado como un rock industrial Que no era de mi interés Y medio que abandoné la música Estuve como un año y medio dibujando Me dediqué a dibujar No me dediqué a tocar, me dediqué a dibujar Y a partir del año pasado, mitad de año pasado Bueno, empecé a grabar estas ideas Se las mostré y él me dijo Che, están buenas, garpan para seguirlas Y ahí empecé a laburar Y el tema es que, qué sé yo Sí, son canciones mías, son letras mías Y en algún punto Camping por ahí refleja como un momento En el que yo, cómo me sentía, cómo estaba, cosas que me pasaron Porque ese P también es como medio un diario íntimo en algún punto Si prestás atención a cositas de las letras, es como eso Es como, qué sé yo Pasaba una tarde tomando mates y que te cuente cómo ando Entonces como al final del proyecto yo dije Bueno, cómo le ponemos, qué sé yo Como bueno, le pongo Villa Estrubia, sí Fuimos experimentando, pero también yo Pensá que a Liel lo conozco desde finales del 2013 Y ya cuando nos conocimos nos pusimos a grabar Nos pusimos a grabar cosas como Che, mira, tengo esta cosa Uh, bueno, vamos a grabarle esto, vamos a grabarle lo otro Nos armamos un Dropbox Que si yo te lo muestro Está plagado de ideas, ideas, ideas Y temas, y temas Y cosas medio terminadas Y cosas cortitas Entonces como que También eso derivó a este proyecto también A decir, bueno, che, grabemos tus temas Bueno, dale ¡Gracias! 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 No quiero guardar cada instante mi frasco Te pido adiós 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 Te pido adiós